¡Hola Cotubratillos! ¿Qué tal? ¿Ya no lo dices? No, ya no lo digo, Fran Pues hay que decirlo, os lo diré yo cuando se haga ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal estáis con el timonitis? Yo bien Buenas tardes, señores y señora ¿Qué pasa, Cari? Que estoy intentando hacer una foto a las 3 Oh, temazo, eh, mira Bueno, temazo, a ver, yo lo he escuchado antes Has llegado a tu encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ven, dame un beso Ni ojos para nadie Solo para ti Te has caído al suelo, eh, de lo bien que cae Voy a deciros, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Vamos a... Hemos quedado con Fran, con mi amigo Mi amigo de Tamara también, venga, vale Venga, con nuestro amigo, venga Se lo comparto con Tamara Pues eso, hemos quedado con Fran Y iremos a comprar algo para cenar Porque aquí no... No tenemos nada hoy ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal estáis con el timonitis? Yo bien ¿Sí? Aquí, con mis cosas, ¿verdad, Johnny? Que hacía mucho que no... Que no salías en los vlogs Ya toca, ya toca Sí Partiment Y... que hace muy buen día Hace muy buen día Y hay que salir y respejarse Y tomar el sol Tengo que decir mi ganador, mi ganador Tengo que decir mi ganador, mi ganador A ver Mira tú, Fran, que a ti estas cosas estás haciendo yo ¿Sabes de qué va? Sí, 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 yo respondí Ah, pues Fran, no vale No leíste mi comentario 682 comentarios Esta, la gente está muy loca, eh Johnny La gente está muy loca Elija uno que te dé la gana, que haya acertado Hoy Martina Y Mía Llevan la misma sudadera Que se la regalaron unas cuchufletillas, ¿a que sí? Y esta chaqueta que me preguntáis mucho ¿De dónde es la chaqueta? Es de Orchester Que sé que os ha gustado mucho A muchas de vosotras Nos la regalaron María y Ángel Así que... es que está chulísima, chulísima A mí me encantan las chupas de cuero Venga, Fran A ver, venga O puede ser la primera o la última La que tú quieras Pues va a ser... María Pinto Busca María Pinto Busca ¿Qué dijo lasaña? Pues la sigo María Pinto Busca Enhorabu Pero saludarla, ¿sabes? Así en plan... Hola María Pinto Busca Genial, acertaste Todo correcto Pues te sigo Además no lo tiene privado Ah, no, sí sí lo tiene privado Johnny y su chorrada esta que se inventó de... De Instagram está triunfando O sea, tiene más comentarios que yo en mis fotos O sea, no puede ser Bueno, en sus cosas Fran, vamos a la compra, niño Bueno, vamos a comprar algo Vamos a comprar algo para cenar, básicamente A donde sea, a donde no lleve el destino Cuando se tercie Vamos a andar Muy bien Sorprendeme Necesitas ejercicio Yo sí, voy a volver al gimnasio, lo prometo Hijo pute, lo tienen que hacer Voy a volver al gimnasio, que me cuesta mucho ir Voy a volver a subir Lo tengo en el piso de arriba Y mira, la tenemos ahí con el capazo abierto para que le dé el solecito Y mira, va flipando Ahora ya que le llama la atención todas las cositas le encanta Ir viendo los arbolitos, el cielo... Bueno, cuchocletillas, os queríamos comentar que ya estamos pensando el tema colegios Jonathan y yo Porque ya el mes que viene nos toca, bueno, a finales de este mes, creo que empezaba Empezaba a finales de marzo, creo, eh Y ahora empieza lo de las jornadas de puertas abiertas Y ahora empieza lo de las jornadas de puertas abiertas para ir a visitar los colegios que más nos interesen Para explicarnos su método de enseñanza y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tenemos tres en mente, pero uno como que va a ir ganando Perdona, cuchocletillas, lo que os iba comentando que es que me he quedado sin tarjeta de memoria Y es que siempre se me olvida vaciarla antes de salir de casa, soy un verdadero desastre Y nada, cuchocletillas, pues eso, que tenemos un colegio que nos encanta Nos gusta muchísimo, pero no sabemos si la cogerán Porque seguramente haya muchísimas plazas para entrar a ese colegio El método de enseñanza que tienen me gusta mucho Es bilingüe, dan todas las asignaturas en inglés Menos lengua castellana, me imagino Pero nos gusta mucho por eso, porque también no mandan deberes a casa Que ya sabéis que para mí es súper importante Porque yo estoy totalmente en contra de que a los niños les manden deberes para casa Obviamente tendrán que tener alguna rutina de estudio Y seguramente, pues eso, que cuando den las tablas de multiplicar Pues tendrán que repasarlas en casa Tendrán que estudiar para exámenes Pero bueno, los niños también, pues ya tienen una jornada laboral Que es ir al colegio 6 horas, más o menos 6-7 horas, depende del colegio Y lo veo excesivo Que luego, después de haber tenido esa jornada de estudio Pues también tengan que trabajar, hacer deberes en casa Entonces, bueno, pues que no manden deberes para casa Me encanta, me parece genial, me parece muy guay Bueno, con chupeletilla, básicamente nos gusta Porque es bilingüe El inglés ahora actualmente es que lo necesitamos para todo Para cualquier trabajo te lo piden También pues para conocer mundo, para comunicarte es fundamental Y la verdad es que yo no sé inglés y me encantaría saberlo Entonces pues me gustaría que mis hijas lo supiesen desde pequeñas Luego, también me gusta que es un colegio en el que pues no demandan deberes Y también me gusta que sea un colegio que a las 2 acaban y no acaban a las 5 y media La verdad, chupeletillas, es que los 3 colegios que nos hemos replanteado Llevar a Martina son los 3 bilingües Lo que, chupeletillas, ya os iremos contando Cuando vayamos a lo de la jornada de puertas abiertas Y vayamos sabiendo más del tema Pero bueno, pues eso Luego tendremos que poner más colegios Creo que el cuarto colegio que vamos a poner No es bilingüe, solo dan español Solo dan castellano Pero bueno, ya os iremos contando ¿Verdad? Hombre, pues sí, seguramente Claro No es lo que has dicho, pero apoya tu teoría Sí Mira, chupeletillas, estamos en el Mercadona Y he cogido este, el quitamanchas de tinta, de bolígrafo y rotuladores Que me recomendaste y muchas chupeletillas Para quitar las manchas de rotulador de Martina Que por cierto, al final no se me fueron Mira que chulo, han puesto la máquina esta para hacer zumo natural Y nos vamos a coger uno para merendar Pues ya está, no quiero más Venga, anda Estoy lleno Pero sale pulpita, ¿no? Que a mí me gusta con pulpita No se está mal a... Por favor, ¿lo puedes sacar con pulpita? No, párate, no párate No me vacileis más, ¿eh? No, párate Martín se acaba de despertar y así está la pobre Buenas tardes Y mira, la seta es genial Madre mía Esto no está apagado, estoy perdiendo un tiempo ya aquí Ya das puertas, ya das puertas A ver, a ver que se sale Jonathan, Jonathan Este Jonathan Este Jonathan Ay, al... 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 Es que no da uno Están como una cabra Están como una cabra No se puede ir a ningún lado con ellos Buah Madre mía El de... el que es de nube Eso está más malo que vamos Está bien El helado de nubes, ¿eh? Ufff Mira que a mí no me gusta el helado, pero es que sé Está diciendo Jonathan que va a comprar para hacer crepes naturales, ¿no? Huevos Sí, sí, no... Yo... Eso iba a hacer, sí Te lo llevaré, ¿vale? Me ha dado un pan Mañana Madre mía A ver si hacemos la compra del me grande y nos podemos a comer sano, sanamente No, todos en la casa vamos a comer sanos ¿Y tú también? Sí, lo voy a hacer, sí Que tú... vale, estás muy delgadito y estás muy bueno, ropero No, yo como bien Tú no comes bien Tú no... Vale, las salmónicas, está muy orgulloso de sus salmónicas No lo disfrutó como se debería venir a los invitados Esta semana o la semana que viene Que empezamos... que tenemos que hacer la compra grande del mes Voy a hacer una compra saludable, sana Eh... no voy a hacer una dieta como dieta estricta o privarme de ciertos alimentos porque estoy con la lactancia Así que no va a ser una dieta así, pero sí Me voy a poner en plan a comer sano y no tanta guarrería Que muchas veces... parece que no, pero muchas veces aunque comemos bien y comemos casi de todo Pero muchas veces nos pasamos a lo mejor de... que si pizza, que si hamburguesa, que si comemos bollos, que si no sé qué Yo dulce no suelo comer mucho, pero siempre... al final acabamos comiendo bastante guarrerías Así que... vamos a hacer una compra saludable Mira a Martina le mola mazo, sin embargo el de Brick, que te peines, pero este que es natural No los naturales le molan a ella Mi niña, mira la que mayores No es la que mejor come de nosotros, de todos Aprender, aprender Mía porque toma teta, pero mía es la que mejor come Martina Marti, estás hecha ya una campeona, eh Por cierto Deciros que ayer no grabamos y volvió a dormir sola Ya he dormido, osea, me acerqué con ella a la cama Me tuve que estar con ella hasta que se durmió Y una vez que se durmió, ha dormido toda la noche del tirón Soltada, ni llorando Nada, super tranquila Llama, papa Ya está Y genial Por eso yo, desde aquí, quería mandar un saludo a toda la gente que nos dijo Si dormís con vuestra hija nunca se va a ir de la cama Pues desde aquí, darte un saludo y un abrazo, ¿sabes? Tanto si ves los vídeos como si... Bueno, y cuando veamos a los familiares lo voy a decir, le voy a decir ¿Te acuerdas que me decías que mi hija no se iba a ir? ¡Va! También te digo una cosa Paraba esta noche y no la da fatal, ¿sabes? Porque es otro tío, bueno ¡Uah! 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 ¡Una moto y corro hacia ella! Una moto y... Que... que también digo una cosa Que había muchos, muchos familiares No solo gente que comenta que Es que si duerme contigo luego nunca se va a querer ir Hay familiares que decían Si la metes en la cama luego nunca se va a querer ir Y se ha ido perfectamente Pero el caso de que no se hubiese querido ir y hubiese querido volver a mi cama Por mi perfecto, ¿sabes? Si es que soy yo la que prefiero que duerma conmigo Que que duermas dos Dame el papel Muy bien También dicen que si los alimentas hasta los 18 no se van de casa ¿Verdad? Y si le das agua después de las 12 se vuelven malo, ¿no? Ya no se van de casa El pañal es... Yo creo que... La última... Es un pañal Si Así que te pasa golpa, que son fronterizas Tienes que ir No te puedes mover estas cosas A ver Instagram A ver si tiene flujo ¡Uah! 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 Bueno, pues en realidad son dos, con Martínez, ¿sabes? Martínez, 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 ¿sabes? Martínez, 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 ¿sabes? Martínez, 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 ¿sabes? pero no te estoy convencida con un poco de gusto y bueno, la tenia un poco y 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 cuando he visto que estaba saldando mucho en llamarme la seguridad le digo no creo que se haya enrollado tanto hablar con Fran justo le decía a las cochefletillas que además te llamaban al móvil pero lo tenias apagado me espero hasta que venga alguien así que muchas gracias por venir un beso y ya esta mía disfrutando de su bañito y mía con tus cosas y gracias la comida y Martina que tiene que tener su habitación hecho un desastre porque estas jugando no te has quitado ni la chaqueta maldita seas arráncate esto dame la chaqueta dame la chaqueta dame la chaqueta a ver nos estas comentando tu outfit a ver que llevas puesto alejate los pantalones y zapatillas y el pantalón y el pantalón impresionante impresionante Martina yo Ana he encontrado a Ana no he estado leyendo la pregunta que os he puesto del móvil como suelo hacer y veo que una de las respuestas me la ha escrito estre.munoz punto siete todo después voy a intentarlo y es que es la tía de Tamara y he ido y se lo he dicho le di a ver le he dicho a ver le he dicho oye estrella que tu si quieres yo te saludo no hace falta que contestes la pregunta del instagram vale pues elígeme y salúdame jajaja estrella te saludo en instagram es estre.munoz.7 evidentemente y aunque príncipe no van mañana os digo quien ha ganado y quien le saludo y le empiezo a se ver y Martina cenando puré Martina a cenar se entretiene lo que hemos probado nunca se le hemos comprado mmm la pasta así ya para hacer bueno la lasaña lo único pero la podemos hacer nosotros o sea que bueno la comida lo hemos comido tardecito si hemos comido hoy tarde y pero bueno y no pasa el tiempo ir a los que quedan los cacharros de la comida ay creo que me voy a poner a editar un rato mientras hasta que no vale y asi voy adelantando venga bueno vamos a dar mira a Martina que ya me esta esperando ya estas ahi cariño no no ya aqui ya he vuelto ahi estas ya aqui venga ahora falta papá vale cariño no pues yo no lo creo ya bueno pero falta papá he dicho a ver toma y te pongo este cojín pa ti este pa mi tu a ese lado y papá a este lado no este no tu quieres este cojín este mas vale pues este cojín a mi me da igual uno que este me da aqui a papá ese papá perfecto perfecto a ver ahora se pone papá voy a leerte un cuentecito a ver emmm este de frozen que le tenemos repartido porque una inscriptora nos lo regalo este marty si? no? si? segura? ooo vale pues asi con esta lucecita ooo vale pues asi con esta lucecita en el reino de Arendelle vivian dos hermanas Elsa y Anna cuando Elsa cumplio la mayoria de edad llego el momento de celebrar su coronacion Elsa dio vida a un terrible muñeco de nieve y Anna y Kristoff tuvieron que huir estos le dijeron que a causa del rayo Anna se estaba congelando solo un acto de amor verdadero podía evitarlo bueno pues ya esta le dejo estas luces y esto esta luce se apagaría y ahi la tenemos ya pues ya esta suma yo esta la tengo medio medio la luce esta le va muy bien le ha dado un poquito a pecho ahora no esta despierta pero y bueno ya falta que esta se sobe que Tamara me de el masaje que me ha prometido antes y ya estaria todo a ver si aguanta y si no pues nada si no para la cama para la cama grande con esos papis claro lo que ella vaya aguantando me parece la cama super enorme ahora no esta dimelo a mi como que tenemos mazo de hueco pero bueno todavía nos queda mínimo vete a tu cama ya mira aprende a tu hermana mayor que se ha ido ya y la pequeñita y nada cari pues nada nos despedimos gente estoy cansada eh es que ya es tarde eh pues nada cochefletillas espero que os haya gustado el vlog de hoy que os lo hayáis pasado bien junto a nosotros mañana mas y mejor así que suscribiros para seguir viendo los videos y os mandamos un beso muy grande adiós